que tal amigos cómo están cómo se encuentran pues hoy tenemos el día de comunidad del ectabus ya saben pero miren como ven a mi alrededor no tengo nada no sé si pueda tener la posibilidad de conseguir a el equipo no tengo ninguna porque para hacer que ahí voy a pasar a casi todo el evento acá si acaso media hora saldré pero espero que nos vaya bien vamos a ver pero antes de comenzar necesito conectar mi incubadora ya que como estoy haciendo otras actividades hay veces que pues desatiendo el celular y no lo voy a poder jugar pues vamos a programar nuestra incubadora vamos a poner nuestros inciensos y vamos a comenzar esperemos que nos vaya bien últimamente nos ha ido bien aunque no lo he jugado y vamos a ver qué tal nos va amigos nos vamos a preparar nuestras cosas se me perdió el incienso y hemos comenzado vamos a ver son las primeras tareas espero podamos conseguir algo bueno para la evolución o por lo menos para la liga ve que viene en la liga de canto son misiones fáciles no creo que tardamos mucho no tenemos ni uno y también tenemos estas misiones miren qué bueno que nos están otorgando piedras nos vamos a darle amigos y ahorita los veo amigos tenemos chai ni el primer chai ni vamos bien ojalá y ser el primero de varios amigos pero ya tenemos nuestro primer chai ni miren amigos uno de la ventaja de tener la incubadora es que por ejemplo puedo agarrar y este no ve que toman fotos y salen la posibilidad de conseguirlo en varios color entonces mientras la incubadora está atrapando pokémones yo puedo agarrar y tomar mis fotografías con calma tomamos la fotografía y nos aparece uno igual mientras capturamos la incubadora sigue haciendo su trabajo van a disculpar que esté rando los tiros pero les digo que estaba ya sin otra actividad entonces si me se me complica un poquito nos ha ido atrapando mientras este hacemos otras cosas la incubadora nos va atrapando vamos a ver si ahorita nos atrapa este pokémon miren acaba de aparecer uno y ya lo está capturando de hecho el pasado que se esfumó lo atrapó entonces esta es una de las ventajas de tenerla me ha ayudado bastante en 10 de comunidad tenemos nuestras primeras tareas y las vamos a cobrar son cuatro deben de ser fáciles no salió vario color pero por lo menos nos da la posibilidad de conseguirlo últimamente de estas misiones he conseguido cosas buenas de reclamar estas recompensas son de las que he conseguido mejores cosas conseguí un snorlax 98 no lo he llevado a tope pero lo voy a hacer y lo vamos a dejar defendiendo gimnasios hemos cobrado las primeras tareas de investigación vamos a ver cuáles son las siguientes este es el segundo chain amigos conseguimos el segundo cosa de 10 minutos ya llevamos el segundo esperemos que sea un buen presaje que consigamos bastantes o no se salió ya me tocó una ocasión que se me escapó uno así de forma salvaje se me escapó uno hoy en día de comunidad pues mejor vamos a asegurarlo y tenemos el segundo amigos ya terminamos la segunda parte de las tareas de investigación vamos a cobrar nuestras recompensas son muy buenas porque nos otorgan los inciensos nos otorgan pocochos y también creo que nos están dado últimamente los radares del team rocket yo en especial que ando buscando a sierra miren nos acaban de otorgar uno también entonces vamos a completar esas misiones amigos vamos a ver cuántos llevamos no llevamos 100 aún no tampoco solamente ese que cobramos es más o menos decente no tenemos esto es lo que les digo miren podemos hacer las tareas como por ejemplo transferir los 10 pokémones y seguir capturando los que vayan apareciendo en estado salvaje entonces si tiene la posibilidad de adquirir una si se la recomiendo bastante a mi me ayuda bastante da la oportunidad de seguir avanzando en las tareas sin descuidar las capturas entonces si es recomendable pues nos hemos terminado la tercera parte vamos a ver que nos otorgan otro incienso miren con eso ya creo que son 3 entonces si nos salió bueno la compra del base es la última parte ya saben que siempre son ya cobrarlas así polvo estelar que me ayuda bastante me quedé sin nada por la liga miren nuestro primer electivine y se nos quedó fue rápido por lo menos hoy no me desesperé vamos a ver creo que ya son todas las tareas son todas las tareas pues vamos a ver al final cuántos conseguimos y pues es todo ya hay más tareas vamos a ver cuántos tenemos ah miren acaban de atrapar un variocolor acaban de atrapar un variocolor mientras les mostraba yo miren vamos a valorar el electivine ya ven cuál es la ventaja de la incubadora por eso me gusta usarla bastante porque ahorita mientras narrábamos y grabábamos el video ve que lo atraparon pero vamos a poner el otro incienso porque hasta aquí es todo lo que puedo hacer yo ahora de poner el modo suspenso y vamos a dejar que haga su tarea nos vemos en la magia de la edición amigos terminando el evento bueno amigos pude abrir algunos huequitos conseguí algunos el variocolor pero quiero ver no tuvimos ningún 100 y vamos a ver cuántos variocolor obtuvimos 24 minutos fue mal a solo media hora que pide y el resto se lo deje a la incubadora estuvo bastante bien está cordial y pues gracias por ver el video amigos nos estamos viendo mañana ya vamos a ver